Hola chicos, ¿qué tal? Soy Mari Sims, bienvenidos un año más a la colaboración especial de Halloween llamada en esta ocasión Simmerwing, organizada por nuestros queridos T-Roads y Ozono96 a los que mando desde aquí un besazo enorme, muchísimas gracias chicos por la invitación porque me encanta esta colaboración, me encanta Halloween, es el tercer año consecutivo que participo y de verdad para mí es muy especial porque me tiro todo el año esperando que llegue. En total vamos a participar 24 Simmers así que estar muy atentos porque se vienen muchas cositas chulas y lo más importante, terroríficas. Si ya estáis siguiendo la colaboración de este año 2021 pues ya conoceréis la temática pero si no os lo explico brevemente. Tenemos que caracterizar a los Tonys más famosos de los Sims y convertirlos en personajes icónicos de películas o series de temática de terror. En esta ocasión mi pareja de colaboración es mi querido amigo Gardener Games, un abrazo muy fuerte Rafa, por cierto él ya ha publicado su vídeo un ratito antes así que te voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo su enlace para que vayas a verlo sin falta, es muy importante. Si has visto la película, la recreación de los escenarios que ha hecho te va a sonar muchísimo, yo obvio ya los he visto, he trabajado en ellos y bueno os tengo que decir que son maravillosos o sea que no os lo podéis perder aparte de que os va a contar cositas importantes e interesantes que no podéis dejar de saber. Nosotros hemos elegido a la familia Lapida porque nos parecieron perfectos para la ocasión y bueno mientras os cuento cositas pues vais viendo cómo les voy caracterizando. Los estoy transformando en los personajes de la película The Ring que es una película muy conocida aunque algo antigua y puede ser que los más jovencitos y jovencitas no la hayáis visto, si es así os la recomiendo al 100% porque da miedito. A mí personalmente es la película que más miedo y trauma me ha causado toda mi vida y bueno pues he tenido que ver partes de la peli para inspirarme ¿vale? para hacer el machínima que vais a ver tras esta caracterización y varias noches me he ido a la cama y no podía quitarme de la cabeza algunas de las escenas horribles que tanto miedo me han dado y me han hecho pasar ¿vale? Eh no os miento he pasado malos ratos estas noches haciendo la colaboración me lo he pasado muy bien. Pero he pasado mucho miedo chicos. Rafa como maravilloso constructor que es pues se ha encargado de recrear como os digo esos lugares en los que nuestros icónicos personajes van a cobrar vida. Muy importante cada día habrá dos vídeos en la cajita de descripción de este os voy a dejar los enlaces de todos los participantes para que no os perdáis absolutamente nada. Que digo yo si os gustan los sims y os gusta halloween no podéis perderos esta fantasía de colaboración que termina el día 1. Y si por lo que sea os habéis quedado con ganas de más terror os voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo enlaces a vídeos de colaboraciones de halloween de años anteriores por cierto pobre casandra pobrecita qué horror bueno chicos yo me voy a ir despidiendo os dejo con el machinima que vais a ver ahora a continuación que espero que os guste mucho me lo he pasado ya os digo súper bien haciendo esta caracterización me ha parecido una colaboración súper original y divertida de nuevo muchísimas gracias a los organizadores t road si es 1 96 por la invitación y bueno pues si os gusta este vídeo darle muchísimo amor darle un like y al resto de compañeros de colaboración también like y mucho amor y suscribiros al canal activar la campanita y me despido de todos vosotros con un besazo enorme y que paséis un feliz halloween 7 días antes de morir la sobrina de rachel vio la misma película que ella va a ver ahora o o o o La Cámara de la Cámara 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 Rachel y su hijo Aidan viajan a la ciudad para asistir al funeral de su sobrina. Noah, expareja de Rachel y padre de Aidan, les dice que pueden quedarse en su apartamento y pasar la noche. Hacía bastante tiempo que no se veían. Mientras el pequeño Aidan se entretiene viendo dibujos en la tele, Rachel le cuenta a Noah lo de la película. Desde que la vio, pasan cosas raras y ha hecho una copia, pero le pide que por favor no la vea. Noah tiene que irse al trabajo, pero volverá por la mañana. Y entonces, la historia se repite. Y de nuevo vuelven las alucinaciones. Las visiones extrañas han cesado y necesitan descansar. Mañana se marcharán temprano. Tras una larga noche de trabajo, Noah llegó a casa. E ignorando las advertencias de Rachel, vio la película. Y de nuevo vuelven las alucinaciones. Lleguen las alucinaciones. Ahora, tú también la has visto. Tienes siete días. Tienes siete días. Tienes siete días.